Un conejito para las mujeres que no se hace la paja Yo antes de prender me hice una paja Y estoy re piola con eso, no entendí ese comentario de un conejito Y pues estoy todo el tiempo haciéndome la paja Arre bueno, pagiarse, mocho, aguante la paja La paja no se deja, bro ¿Cómo se hace una paja a la velu? Y bueno, si quieres...